El gobernador Carlos Joaquín anunció que en los próximos días se iniciará con los trabajos para poder recoger el sargazo dentro del mar, mediante la colocación de vallas ecológicas, como las que se usan cuando hay derrames petroleros, y el uso de sargaceras, maquinarias especializadas que recoge el alga dentro del agua a fin de evitar que llegue hasta playas. Carlos Joaquín declaró que estos trabajos iniciarán en los próximos días en Playa del Carmen, Cancún, así como también en las playas de Mahahual, Tulum, Islas Mujeres y Puerto Morelos. El gobernador de Quintana Roo dijo que además se continuará con la limpieza de playas que se ha venido realizando hasta dos veces al día. Cozumel e Islas Mujeres han sido los municipios en donde este fenómeno se ha registrado en menores cantidades, ya que las costas van hacia el oeste, porque el arribazón del sargazo llega precisamente hacia la corriente, hacia el este.